por acá seguimos montando en montando a caballo en las montañas de la república dominicana camino al salto del limón por acá vemos las vacas las vacas chiquitas como dice valentina y allá arriba subiendo valentina y jonathan y yo aquí voy en mi caballito de mi caballito de ser un caballito de acero es un caballito de carne y hueso allá arriba esta pipe y aquí voy yo montado mi caballito y abajo viene valentina luz marina por acá por estas montañas aquí hay una subida y ¡Ven! Ven ¡Ven!